Llegando una vez más aquí al Pier Point Landing, un día de pesca, a ver qué tal me va el día de hoy. Entonces vamos a darle con todos los poderes, esperamos tener suerte el día de hoy y sigan viendo. Preparándonos para bordar, aquí vamos haciendo la fila, vamos a enseñar nuestros juguetes de pago y para que nos den un saco y a ver si nos va bien el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por aquí en espera de nuestro amigo Edgar, Juan, Christian y el señor Abel que por aquí están del otro lado. Con historias de la pesca, señores, todos tenemos historias de pesca muy bonitas y divertidas. Phoenix es buena marca, ¿no? Sí, me gasté ahorita mil bolas, me gasté, compré dos carretes, compré un BG y un Zaragoza 6,000. ¿Hoy yo? Sí, me gasté ahorita mil bolas, me gasté ahorita mil bolas, me gasté ahorita mil bolas, me gasté ahorita mil bolas. Sí, pero están vergüenza. Sí, son chuladas. Dicen que esas son las ponies solitas, agarran los pescadores. Entonces, entonces, préstame una. ¿Pues eso no es sochón? Historias, historias de la pesca. Son fícaros, ya vi Diego, son fícaros, igual que el trompa. ¿Qué va a ser ya para? 20, 20, 20, agarre pues de 20. Agarre 20. Aquí entre nosotros. ¿Y el cristiano? Suerte. ¿Quién sale 20 también? Suerte, papá. Suerte, papá. Suerte, papá. Dice el David. Suerte, papá, ¿por qué? Esta onda, así tiene que ser. Yo ya le voy a ganar, yo voy a tirar los barrios. Dice David. No, yo la voy a amarrar así, la voy a dejar que se vaya. Pásame las de... Dice David, estas papitas me las gano a estas. No, síguense de qué. Pásame las de mil bolas que van a agarrarlas solas ahorita. No, viera ahorita. Ya le voy a enseñar al Sara. Aquí vamos a tirar ya, aquí en este planchón. Aquí de una vez. No, hasta allá. Aquí de una vez. No se acuerda. No se acuerda. Ya vení de aquí. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. Ensenada. Este fue ahí, pero no se acuerda. Ah, por la Carnada, carna viva. Alright guys, another day on the Enterprise, picking up Light Bay Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go No, look, we are all ready Yes, we are well The sea from the sea We have not arrived the bird in the sea The rat is coming out there, we can go there We are going to take the bird in the sea The captain told us to see the distance Yes Si en 5 minutos no muerde, le cambio No, voy a tirar a fondo con este, este está bien pesado, a ver qué tal Suerte parceros Suerte where's my money Enterprise Nice A ver si sale algo ahora con eso Echale Chris, échale viejón No, conmigo no No No, llegó la ¿Se va a subir? ¿Se va a subir ahorita? No, fishing game, fishing game nomás No sé Sí, tengo licencias y todo Que no la tenga ira No le creo 450 papi Y por cada pescado 200 Continuamos por acá de pesca, señores en el mar Un poco lento el día de hoy, hemos tenido otros días mejores, pero bueno Entre amigos le hemos pasado sabroso y nos llegaron aquí los fishing games Están chequeando las licencias ¿Por qué? Thanks Tez hay un pozo son 15 23 25 25 25 24 30 David can you do me a favor to open that up for me, I just want to see the bottom, make sure you have ocean enhancements. Here you go. Mr. Hogan, a birthday. 0207678, thank you. Thank you sir. Thank you. Sequean las licencias y mientras uno tenga todo bajo control no pasa nada. Hola compa Juan. Así es. Vamos a seguir, vamos a continuar pescando viejo. Thank you. I almost jumped off the boat man sending you with a green uniform. Jajaja Después de un chequeo de licencias seguimos pescando señores. Todo bajo control. Bueno, ahora parece que van a chequear los pescados, el tamaño de los pescados. No, 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 no. He's just grabbing a fish board. No, no, no. He's just grabbing a fish board. Bueno. 10 inches. Creo que va a hacer 10 pulgadas, creo, para arriba. 10 inches, creo. 30,000 inches. Creo que es algo más alto. Puede ser de 10 pulgadas creo, para arriba. Creo que no tenían en cuenta, hay más alto. después de chequeo de licencias y chequeo de tamaños de capturas le van a dar sus sus tickets a varias personas y pues ni modo señores cuando toca toca dijo la loca a veces no chequeamos nosotros los los tamaños de los pescados y como a seis personas les dieron su ticket o le van a dar su ticket ahorita escuché que si nosotros vamos a mover que nos movamos pero que ellos nos van a seguir tienen que ser como 6 a 8 a 8 tickets más o menos todo el mundo tiene licencias pero al parecer hubiera unos pescados que nos daban los tamaños entonces amigos cuando vayamos a pescar es lo único que hay que hacer tratar de chequear los los tamaños de los pescados yo soy una de esas personas que comete esos errores que no noche que va a veces los tamaños pero ahí va aprendiendo uno de las lesiones aprende uno no me tocó pero de sólo ver las personas que le dieron ticket está pero cañón señores continuamos por acá dándoles finalmente 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 llegamos y yo creo que con este gano el jack para viejo ¡No! Mi gente, acá quedó un video más en el Enterprise, no tuvimos mucha suerte el día de hoy, pero unas cuantas capturas eso hicieron el día feliz. Acá con los amigos Cristian, compa Cristian, saludos. Saludos, aquí estamos. Eh, viejones, un saludo. Saludos a la venta. Hoy no fue el mejor día, pero la pasamos sabrosa. Sí o no. Ya saben, señores, siguen suscribiéndose y dejando su like. ¿Vamos a ver los suyos? Sí, sí. A ver, ¿sí? Sí. Puta, ahí va a ganar una araña también. No, pero yo le gané a usted el juego también. Sí. Oh, ahí está, papá. Esa es una persona vegana con ese. Sí. Oh, ahí está. Oh, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y la de la mavelina dónde está? Sí. Tú está en su luna que dejo en su pisado. Sí. 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 Sí.